Más amistosos, nos vamos hasta Oruro, también jugaron en la ciudad de Cochabamba, luego la vuelta lo jugaron hoy día, serán los últimos partidos amistosos para la mayoría de los equipos porque ya viene el campeonato de la Liga. San José, dirigido por Álvaro Peña frente a Aurora. El equipo del pueblo que tenía la esperanza de jugar en la Liga, no va a jugar en la Liga, tendrá que jugar en la asociación Cochababina de Fútbol para intentar una vez de retornar a la Liga. Le van a dar receso a los jugadores a partir de mañana, al menos un mes, eso es lo que han dicho los dirigentes, pero hoy se impusieron al equipo de San José por dos goles a uno en el partido amistoso. El mismo resultado del juego en Cochabamba, partido jugado ayer en el Estadio Bermúdez, Sergio Martinella, Limber Méndez, Deli Ojeda, Gabriel Valverde, Ariel Juárez, Mario Parrado, Ronald Puma, el paraguayo Alberto Closa y los argentinos Cristian Martínez y Mauro Bustamante formaron para el equipo santo. Vemos el gol de la apertura, Cristian Díaz al minuto 29 para este equipo de San José que en seis partidos de pretemporada ha ganado solo uno y hay mucha presión sobre la cabeza de Álvaro Peña que si no comienza a ganar, ya lo dijo el presidente del club, el señor Fernández, si no comienza a ganar pues habrá cambio de técnico en este equipo de San José. Desmantelado, tras la salida de Valdivieso se fue a dirigir Wisterman y con él se fueron todos los jugadores que hacían del equipo santo protagonista de los últimos campeonatos. El gol de Boris Villegas al minuto 45 del primer tiempo significaba el empate para el equipo cochabambino que intentará volver a la liga y que tiene Copa Sudamericana para jugarla el año 2015. Lance, Villegas, Guayuata, Angulo, Baca, Martínez, Lora, Mamani, Gerson Rojas, Romario Dalima y Pastor Monroy, los cambios o el equipo inicial que mandó a la cancha Jairo Torrico, el técnico del equipo de Aurora, que de contragolpe tenía varias opciones de gol, Gir Parada, Abdon Reyes, Antonio Torres, Lindbergh Gutiérrez, Ricardo Verduguez, Carlos Muñoz, los cambios que realizó el técnico Álvaro Peña, cuando vemos el bonito gol de tiro libre de Carmelo Angulo al minuto 22 del segundo tiempo para esta victoria en amistoso del equipo de Aurora. San José debuta en la liga como local ante Bolívar y luego también será rival de Diestrongues en la segunda jornada. Vemos los expulsados, Gabriel Valverde al minuto 26 del segundo tiempo, Mario Bustamante a los 29 junto con Iván Guayuata y aquí lo feo del partido. El encuentro entre precisamente Mauro Bustamante y los jugadores de Aurora, esto hizo que el partido estuvo detenido al menos por unos 10 minutos, ahí la reacción de Guayuata sobre Bustamante, y al final lo feo de este partido que no tuvo como lo ven nada, pero nada de amistoso. San José juega a la Sudamericana frente a Huachipato de Chile. No le roba la plata a la vez. ¿Cuánto he pedido? ¿A quién he pedido? ¿En el presidente? ¿En el presidente? En la tarde usted dijo que no iba a pedir nada. No se nos dio hoy, ganando 1 a 0 y bueno, nada, para nosotros va a ser importante ganar el primer partido de la liga, eso va a ser para nosotros como grupo no va a ser bien. No sirve para ir armando el equipo, para ver en qué situación está Aurora, así que bueno, iremos metiéndole, si el plantel se queda porque todavía no está definido, es realmente complicado para el señor Álvaro Peña esta pretemporada, a ver si le tienen paciencia hasta el inicio del campeonato, San José tiene rivales complicados al comienzo, Bolívar y Diez Trongues como les contábamos, y luego lo más importante para el equipo santo, participación internacional en la Copa Sudamericana frente al equipo chileno de Huachipato.